Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El municipio de Irapuato forma parte de las seis ciudades a nivel nacional y donde los ciudadanos se perciben más inseguros. Así lo refleja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, INSU, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que compara junio contra septiembre de este 2021, así como septiembre del año pasado y este mismo. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Fresnillo con un 94.3%, Ciudad Obregón con 92.5%, Irapuato ocupando el tercer lugar con un 91.7%, seguido de Coatzacoalcos con un 89%, Naucalpan de Juárez en un 88% y Zacatecas con 86.1%. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Irapuato, en septiembre 30 personas fueron asesinadas y una de estas víctimas era menor de edad. A diferencia de Irapuato, León tuvo más asesinatos al cerrar el mes patrio con más de 80, pero la percepción de inseguridad en la población disminuyó en un año. Así lo identificó la ENSU, en el que señala que en septiembre de 2020 un 82.3% de la población dijo sentirse insegura, mientras que para 2021 el porcentaje de ciudadanos fue de 79.6%. Forma parte de las 23 ciudades a nivel nacional que presentaron una baja. De acuerdo con conteos en medios de comunicación locales, el último día de septiembre cerró con más de 80 homicidios, todavía bajo la dirección del exalcalde panista Héctor López Antillana, así como bajo el mando de Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad, que repite en el cargo con Alejandra Gutiérrez Campos al frente ya de la administración leonesa. Al igual que el año pasado, este 2021 sí tendrá la tradicional Feria del Alfeñique en León, que normalmente se lleva a cabo semanas antes del Día de Muertos. Hasta ahora las autoridades no han definido en qué fecha se llevará a cabo. La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, confirmó esta mañana la realización de este evento, aunque no dio mayores detalles de cuántos comerciantes participarán y cómo será la dinámica. La semana pasada, el director de Salud Municipal, Enrique García Caratachea, comentó que se estaban analizando los aforos y las medidas sanitarias que se deberán implementar en este evento. El año pasado, este evento dividió a los comerciantes en dos zonas para evitar aglomeraciones. Unos se colocaron cerca de la Fuente de los Leones, mientras que el resto estaba en el arco de la calzada. Los panteones en todo Guanajuato se abrirán los próximos 1 y 2 de noviembre, pero los aforos de ingreso estarán controlados por autoridades sanitarias. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, confirmó que se coordinarán con las autoridades de cada uno de los municipios para controlar los ingresos. A los ciudadanos se les pedirá que la permanencia en los panteones no sea prolongada para que no existan aglomeraciones y más personas puedan ingresar en la festividad de Día de Muertos. Consulta todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!